¿Qué es el simulacro de evacuación? ¿Qué es lo importante? Que ustedes tengan en cuenta que estos procesos de evacuación van a estar articulados y van a estar preparados de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestros planes familiares y comunitarios. Lo primero es, tengo que identificar por qué debo evacuar. No todas las evacuaciones son iguales. Entonces, si fue un sismo, si lo que está ocurriendo es un ciclón tropical, si por lo que tengo que protegerme es una amenaza de tsunami. Todos los procesos de evacuación van a depender de cuál es la amenaza o cuál es el fenómeno por el cual yo me debo proteger. Entonces, eso es lo primero. Identificar qué es lo que me está poniendo en riesgo y por lo que tengo que evacuar. Una evacuación es básicamente salir de un lugar en el que estoy en riesgo para llegar a otro en el que estoy en menos riesgo o un sitio seguro a través de unas rutas seguras. Entonces, primero identifico qué es lo que está pasando. Después, tengo que hacer un proceso de preparación. No es simplemente que yo escucho una alarma o que el fenómeno está pasando y salgo corriendo, sino que debo pensar que debo, por ejemplo, en mi casa, dejar mi casa asegurada si el tiempo me da. Es decir, yo debo identificar si voy a cerrar las tomas del gas, si debo bajar los tacos de la luz, debo tomar mi kit de emergencias, que de eso ya también hablamos. Entonces, si tengo personas en condición de discapacidad, mi mascota, todo el mundo que esté en la casa, entonces los debo preparar para ahí, sí, después de que estemos todos preparados y todos listos, poder salir por las rutas de evacuación que ya se han definido previamente en nuestros planes familiares e ir hacia los lugares en los que nos vamos a poner seguros. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo en mi casa en ese momento que evacuar por fuego y el espacio está lleno de humo, pues la evacuación será diferente porque tendré que agacharme para que el humo del incendio no me vaya a asfixiar. Pero si es sismo, primero debo protegerme, después verificar si la edificación está en riesgo de colapso para después evacuar. Entonces, como les he dicho, primero tenemos que identificar cuál es la situación que me está poniendo un problema, prepararme para salir y después salir por los sitios que han sido definidos previamente, llegar a los puntos de encuentro. Cuando estemos en los puntos de encuentro, verificar si todas las personas con las que salimos estábamos juntas, ya hemos llegado al sitio, si todos estamos en buenas condiciones y colaborar siempre con las autoridades cuando nos van a dar esta información. Que es importante, que nosotros siempre atendamos a las recomendaciones de la autoridad y que por ningún motivo hagamos caso omiso a las alertas que nos dan las autoridades. Es decir, que no pensemos que no va a pasar nada, que si nos están dando una alerta siempre creamos que debemos evacuar y que debemos salir. Si escuchamos una alarma, verificar qué es lo que está pasando, prepararnos para salir y salir. Esto es lo más importante. Esperamos que esta información les ayude, les apoye en sus procesos de evacuación. Siempre recordando que este es un proceso que debe ser planificado y previsto dentro de mis planes familiares y mis planes comunitarios. Y los invitamos a participar en nuestro simulacro nacional de respuesta el 2 de octubre para que estemos más preparados y tengamos una mejor respuesta ante una situación de emergencia. Muchas gracias.